La cosa a pasar Tengo el corazón herido, tu distracción me ha dolido Y es por falta de tu amor, alegarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento, con todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Saboes Sabor Diz ¡Gracias! Vengo el corazón herido, tu depresión me ha dolido Y es por falta de tu amor, alejarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llego de mi pensamiento, con todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!